Para responder a una tarea subida de archivo, doy clic en la tarea indicada. Hago clic en el botón examinar y voy al disco duro en el computador y busco el archivo que he creado para subir a esta tarea. Doy clic en subir el archivo y ha quedado lista la tarea. Si debo eliminarlo, doy clic en esta X roja que me permite borrar.